Y dos personas del municipio de Tame murieron en el accidente que se presentó en Tunja, Boyacá. Las autoridades del departamento de Boyacá investigan las causas de este trágico accidente. Un accidente de tránsito se presentó en la vía que comunica el municipio de Tame con la capital del país, donde murieron dos jóvenes oriundos del municipio de Tame. El accidente se registró a la altura del municipio de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá. El accidente se presentó el pasado domingo 21 de abril en el departamento de Boyacá, donde un vehículo de servicio especial que contaba con un convenio de transporte con la empresa Los Libertadores, presuntamente perdió el control, al parecer por las condiciones de la carretera, debido a las constantes lluvias. La coronel María Enma Caro Robles, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, entregó el balance de dos personas muertas y siete más heridas que fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad de Tunja, en Boyacá. Las dos personas que murieron en este trágico accidente fueron identificadas como Juan Sebastián Sandoval y Carlos Santoval, quienes eran oriundos del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Bueno, el día de hoy, sobre las seis de la mañana, se presentó un accidente a la altura de Ventaquemada, un vehículo en el cual se movilizaban 26 personas, de las cuales el saldo es dos personas perecen en el lugar de los hechos, dos hombres, de los cuales uno tiene veintiún años y el otro treinta y ocho. Estamos tratando de identificar plenamente al mayor, el joven de veintiún años, Juan Sebastián Santoval Villamizar. Es de señalar que fueron trasladados a los hospitales de Zamacá, de la clínica Los Andes y del hospital San Rafael, los heridos que están siendo atendidos. Hay dos que revisten incomplejidad, una niña de 15 años y otra mujer que recibieron unas afectaciones muy graves en su cuerpo. El automotor de placas SWP303 de la empresa Los Libertadores, que hizo la parada en la terminal de transporte de Tunja, dejó allí a cuatro pasajeros y prosiguió su viaje hacia la ciudad de Bogotá, asientándose en el hecho en la que perdieron la vida dos personas, otras más resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Lo que manejamos preliminarmente, las causas de este accidente inicial es que son factores del clima, había bastante niebla y fuera de eso estaba lloviendo copiosamente a esta hora. Entonces es lo preliminar. Sin embargo, las investigaciones y teniendo ya personas testigos que nos pueden dar algún otro elemento de información, pues ya arrojarán otro resultado concreto de las causas. ¿Cuántos vehículos han transitado aproximadamente por este departamento? Bueno, hemos notado que a corte el día de ayer alrededor ya llegando a 200.000 vehículos se movilizaron sobre la doble calzada y durante toda la noche y el día de hoy se espera de que esta cifra se empiece a incrementar, no sin antes haciendo el llamado pues al tema de respetar las señales de tránsito y hacer los llamados a las líneas de emergencia que están establecidas, numeral 767-123 y la línea 156 para alertar cualquier situación. Las autoridades en el departamento Boyacá vienen avanzando en las investigaciones en el lugar de los hechos para establecer las causas de este fatal accidente que enluta este domingo de Pascua a dos familias del municipio de Tame. Música